Alrededor del mundo, formamos parte de la vida diaria de las personas, desde los lugares más remotos hasta las ciudades más pobladas. Creamos una combinación única de elementos, materiales y digitales de seguridad para cada producto. Estos elementos se aplican a miles de millones de productos en entornos complejos y de alta velocidad. Como consumidor, empresa o gobierno, nuestra tecnología permite asegurar que su producto es genuino y rastrearlo hasta su origen. Así, podrá tener completa confianza en medicamentos, en productos alimenticios, en su dinero, en documentos de identificación y en bienes sujetos a impuestos especiales. Cuidamos de lo que hacemos, innovamos constantemente y trabajamos para construir un futuro más seguro y sostenible. En SIGPA Hacemos posible la confianza.